Es importante cuando el gremio piensa en la salud y cuando piensa en la prevención, ¿no es cierto? Bueno, así es el sindicato de Luz y Fuerza, estamos con Mauricio... Con Mariano Serioti, está, Mariano Serioti, y también con Sonia Ayadosa, a quien le agradecemos, y la doctora, ¿no es cierto?, que viene para lo que decíamos, prevenir. La doctora Beldaño, que viene a visitarnos desde la Federación de Luz y Fuerza, con un compromiso que es la prevención del cáncer ginecomamario. Y bueno, hoy nos toca a nosotros en nuestra seccional, por intermedio del sindicato de Mercedes. Y ahora más le va a contar la doctora de qué es lo que viene a hacer acá. Bueno, doctora, muchísimas gracias por venir, por estar en nuestra ciudad, y por tratar de prevenir el cáncer que realmente avanza. Así es. Bueno, pensemos, la mitad de la población y un poco más es femenina. Las mujeres vivimos más años que los hombres, será porque somos malas, no sabemos por qué. Pero la realidad es que mientras más grandes nos hacemos, más posibilidades de enfermarnos básicamente de cáncer. El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en la mujer, el cáncer de cuello uterino es un poco menos frecuente en nuestra población, pero también tiene impacto, y el de ovario también. O sea, son enfermedades, dentro de las enfermedades de las mujeres, muy frecuentes. Y cada una de ellas tiene un momento de prevención. Y prevención, en este momento, significa ahorro de enfermedad, de trastornos en una familia, de años vida en una mujer, que básicamente cada vez son mujeres más jóvenes, y ahorros en costos para la salud. Entonces, muchas veces, que una obra social lo piense, lo internalice, y genera un programa de prevención, es fundamental. Es fundamental porque está pensando en el más allá. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en lo que pasa mañana o pasado. Pero bueno, las vacunas ayudan, y hoy en día las vacunas contra el cáncer existen, básicamente para prevenir el cáncer de cuello uterino. No tenemos el mama, pero el mama tenemos otras cosas. Tenemos el examen mamario, tenemos la mamografía, tenemos métodos por imágenes que nos permiten, o por lo menos enganchar las cosas cuando son muy chiquititas, y de esa forma poderlas curar. Así que es muy importante, muy importante que la gente lo internalice, lo conozca, y se anime, y se anime, exactamente. Es muy importante, sobre todo, bueno, Salto tiene un alto porcentaje en cáncer, desgraciadamente, y bueno, esto moviliza a poder hacer los exámenes. ¿Qué exámenes se van a hacer acá las mujeres? Hoy, en el día de hoy, vamos a hacer el examen ginecológico, el examen mamario, la toma del Papa Nicolau, una colposcopía, y la cervicografía, que es fotografiar, documentar la colposcopía como para poder hacer un seguimiento. Todo este procedimiento lleva entre 5, 10 minutos, no más que eso. Esto se procesa, se envía, se estudia el Papa Nicolau, se estudian las imágenes, y se devuelve entre 15 y 20 días, en un sobre cerrado para cada paciente, que esto es importante, es confianza. Esto es muy importante, los programas de prevención, como la gente no los conoce, viene una persona de otro lugar, bueno, es confianza. Y en ese informe confianza, la paciente tiene las herramientas para ver, si se tiene que controlar el año que viene, si tiene que hacer un tratamiento local, que a veces es una cosa sencilla, colocarse óvulos y demás, o tiene que consultar con un médico especialista porque algo apareció en el equipo. Gracias por ver el video.